Bueno, pues los votos los tenemos desde hace dos legislaturas atrás. ¿Y de qué nos sirve tener mayoría mujeres en los congresos estatales si no aprobamos o legislamos a favor de nuestras mujeres? Es una incongruencia. Entonces no hay ningún pretexto porque hoy tenemos una mayoría absoluta para entrarle de lleno a este tema. Diputadas y asociaciones civiles han regresado a la conversación el tema de la interrupción legal del embarazo en el Estado de México. Sin embargo, no es la primera vez que se envían iniciativas. Sí, yo creo que en primer término habría que reconocer que se han tenido en el poder ejecutivo y en el poder legislativo, se ha tenido una mayoría durante muchas décadas, se tuvo una mayoría priista y panista. Y eso, digamos, genera un contrapeso muy fuerte y un cálculo. Y el gobernador anterior, Alfredo del Mazo, era claramente no solo conservado, sino claramente pro vida. Estas propuestas han recibido mucha resistencia por parte de sectores religiosos, antiderechos y legisladores que no han querido cubrir el coste político. Porque me parece que en muchas condiciones afectan otras voces y hay otras voces que se involucran de una manera un tanto egoísta y responsable, puesto que aquí estamos hablando de derechos, de las mujeres, de autonomía física, de que podamos tener plenitud de todas nuestras garantías. Y hay distintos momentos y distintos factores que han permitido que esas voces, que no tienen que ver con lo legislativo, que no tienen que ver con un tema de derechos y de salud, interfieran. Y eso ha generado que el proceso legislativo sea lento, al grado de llegar a una omisión. La Iglesia todavía pondera mucho un criterio moralista. Entonces, o sea, la Iglesia piensa mucho en ese tema, ¿no? Pero creo que está muy claro la Iglesia por un lado y el Estado debe abonar en favor de nuestras mujeres mexiquenses. En el Estado de México se han presentado iniciativas en 2018, 2019, 2021 y 2022. Sabemos que el PAN, pues por su propia ideología moralista, pues no lo acepta. El PRI entiendo que tampoco, pero creo que hoy tenemos una mayoría, primero, de mujeres. Consideramos que la mayoría de las fracciones, y en mi caso como diputada independiente, podemos estar garantizando una iniciativa que sea votada, si no en una condición de consenso absoluto, porque al parecer la fracción del Partido de Acción Nacional ha determinado no acompañar esta iniciativa, si tenga las condiciones de una mayoría calificada que nos permita que avance.